... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos al Braserillo, que encendemos esta semana con la vista puesta en los resultados de las elecciones gallegas que se han celebrado este pasado domingo 18 de febrero. Sin duda, una noche, la del domingo, que fue una noche negra para Pedro Sánchez, para el PSOE, para el Partido Socialista, y sobre todo para su socia de gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no pudo sumar los votos necesarios para que su partido, su proyecto político, tuviera representación en el Parlamento de su tierra, de Galicia. Podemos se hundió, desapareció al igual que Vox, y por quinta vez el Partido Popular, en este caso con Alfonso Rueda, arrasó con otra mayoría absoluta. La quinta en la historia de unas elecciones que el PSOE de Sánchez y Yolanda Díaz no han marcado como una derrota con carácter nacional, y que sí habrían analizado si el resultado hubiera sido no favorable al líder del PP nacional, Alberto Núñez Fijo. La culpa es del Venegá, de la gente de la fachosfera, de las tormentas o del empedrado, pero nunca de Pedro Sánchez, el líder del sanchismo, el presidente del gobierno, que además se desangra territorialmente con las siglas de su partido, el Partido Socialista en toda España. Un partido que está en declive desde las elecciones generales, que solo gobierna con el apoyo de la izquierda más radical, y a lo mejor es ahí donde tienen que ver el fallo que solo les hace estar presente de forma autonómica en tres comunidades, Asturias, La Rioja y Castilla-La Mancha. Y en esa región, solo uno, un socialista, García Page, es el que reconoce la caída en picado, el fracaso estrepitoso de un partido que hace aguas por sus continuos, aunque no lo quieran ver, por sus continuos escarceos con la amnistía, con Puigdemont, y con una política ya errática que ha puesto a la gente en contra y que lleva a los socialistas a la deriva, y veremos a ver si a un partido residual y marginal que está dando alas y barra libre a los nacionalistas. Tendrán que preguntarse en el PSOE por qué no les votan en Galicia y en todas las comunidades menos en tres, por qué en regiones tradicionalmente socialistas como Andalucía o Extremadura no están, por qué son la tercera fuerza en Madrid, por qué han perdido miles de ayuntamientos, el poder territorial y por qué muchos socialistas ya no están representados por una dirección que no está representando tampoco los valores de la Constitución, de la unidad del país y que más bien están en el extrarradio de esos valores. De las elecciones gallegas y de lo que pasa en España lo haremos en esta primera parte del Braserillo, hoy con el periodista de ABC, Antonio González Jerez. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Con Antonio Iyan, profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Con el periodista Carlos Bermejo, bienvenido. Gracias. Y con un nuevo tertuliano que he dejado para el final, él dice que le gusta mejor la palabra maestro que profesor, es articulista desde hace muchos años, él es Carlos Martín Fuertes. Don Carlos, buenas noches. Y sí, han oído ustedes bien, tenemos a los Carlos y a los Antonios y también tenemos a nuestros particulares Javis en la terna de Tertulianos, tenemos también Javieres. Os pido una primera reflexión sobre la victoria, la mayoría absoluta Antonio del Partido Popular en Galicia, sobre el desastre de los resultados del PSOE, solo nueve escaños frente a los 40 del PP, el peor resultado en la historia de los socialistas en Galicia y por la desaparición de su mar, que no han conseguido ni un escaño, ni de Vox, ni de Podemos, pero sobre todo por el asunto de su mar, muy significativo por ser también la tierra de la vicepresidenta del gobierno. ¿Tu reflexión? Bueno, estos eran obviamente unas elecciones, una comunidad autónoma como Galicia, pero también era una especie de reválida nacional. Curiosamente, sobre todo para el Partido Popular, como es lógico, es el que más tendría que perder en estas elecciones. Y bueno, pues aunque todas las encuestas indicaban una victoria, sí que en las últimas semanas hubo ingredientes para focalizar Galicia desde el punto de vista nacional, acordaros del tema de los Pélez, aquellas bolitas que aparecieron en algunas playas. Después, justo una semana antes de llegar a las elecciones, ese audio récord de Núñez y Jón, que reconoció que durante 24 horas al menos habían analizado la posibilidad de no amnistía y demás. Pero bueno, al final, los gallegos han demostrado que si esta es la quinta mayoría absoluta del PP, pues sigue manteniendo su criterio. Y por lo tanto, aunque se trató desde algunos medios nacionales, sobre todo, de introducir alguna especie de ajuste o de duda sobre el resultado, finalmente yo creo que los datos han sido... Luego ya analizaremos algún aspecto más. Con respecto a los datos, desde la izquierda, desde el Gobierno Nacional de Coalición, se han apresurado a decir que estos datos no se pueden extrapolar al territorio nacional y que son unos datos meramente territoriales. Quizá ese sea el problema de la izquierda y sobre todo del Gobierno de Coalición Nacional, que de tanto pensar en lo nacional se han quedado sin discurso en lo territorial, en lo regional, en lo autonómico. Para ellos parece que no hay más autonomía, no hay más región que Cataluña. Y se han quedado, sin saber qué decir, en un bastión histórico, en un baluarte del PSOE como es Andalucía. La crisis del PSOE en Aragón no levanta cabeza. En Castilla-La Mancha, uno de sus varones más importantes, como es García Page, le enmienda la plana cada vez que puede a Pedro Sánchez. En la Baleares de Armengol está funcionando la coalición PP-Vox. Igual que en Castilla y León, tierra comunera, donde el Gobierno está bastante consolidado y es muy solvente. Yo creo que es verdad, cuando dice el PSOE, que estos resultados hay que analizarlos en clave territorial. Porque es que la izquierda ha perdido el discurso en el territorio, en las regiones, se ha centrado solamente en la autonomía, en el independentismo, en la amnistía y la autodeterminación de Cataluña. Y se ha olvidado del resto de las comunidades autónomas. Carlos Martín Fuertes. Yo creo simplemente que es que la ley de amnistía y otra serie de circunstancias que se están produciendo en los últimos meses, le está perjudicando enormemente al Partido Socialista Europeo Español, al PSOE, porque evidentemente, no sé, una persona que tenga un poco de cordura, cuando ve que el presidente de su partido y todas las personas más influyentes están haciendo una serie de contradicciones, una serie de cosas que no tienen mucho sentido de carácter nacional, pues hay una de dos. Es que se ha perdido un poco el norte, o realmente lo que estamos haciendo es simplemente hacer política para poder existir, o sea, no bajarme yo de mi burrito. Y en definitiva, yo creo que esto les perjudica bastante. Claro, estamos hablando solo de un perdedor, pero la noticia sería que ha ganado el Partido Popular por quinta vez, una mayoría absoluta, ¿no? Efectivamente. O sea, que los gallegos han depositado la confianza. Y yo creo que a lo mejor esos dos, no sé, que han perdido dos o tres escaños, no se ha perdido, me parece. Me imagino que eso lo han perdido por aumentar a lo mejor por cambio de candidato, por Fijóo, que a lo mejor tenía más votos. Simpatía, tenía más votos también. El relativo significativo es que el PSOE, también en Galicia, ha perdido. Está más claro que la OE. ¿Y querés que por la amnistía? Sí, yo creo que sí. ¿Es que la gente con su voto ha pensado, no, es que Madrid están votando? Yo creo que hay un voto de castigo en todo el territorio nacional, porque es insoportable. La política que están llevando desde ese punto de vista es insoportable. Vamos, yo es que, yo no sé, no sé yo de verdad, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Antonio Yann, porque tiene muchas reflexiones, supongo que después de la noche electoral, ¿cómo la viviste? Bueno, después de la noche electoral, después de lo que ha pasado y después de lo que habéis dicho vosotros. Perdón, pero las elecciones han sido elecciones gallegas, no elecciones nacionales, y hay que analizar los datos en clave de Galicia. La ley electoral de Galicia no es la ley electoral de otras comunidades autónomas. Eso permite que el Partido Popular, con el 47% de los votos, que es menos de la mayoría absoluta, logre el 53% de los escaños, porque tienen una ley electoral donde sobrevalora las provincias de Lugo y Orense, las superrepresentan, frente a provincias como La Coruña y Pontevedra, que son mucho más pobladas, donde no está el porcentaje de representación el mismo. Esa es la primera cuestión. El PP ha bajado, ha bajado el número de diputados, incluso con esta ley. Gana, por supuesto, en todas las zonas rurales, con el 80, el 90% en los pueblos y en ese tipo de historias, pero las ciudades más pobladas, todas, ha ganado la izquierda, en La Coruña, en Pontevedra, en Vigo, o sea, todos los núcleos de población urbano los gana la izquierda, si sumamos todos los votos de la izquierda. Y en las elecciones, perdona un momento, que termine... El mapa azul, ¿eh? El mapa, puedes decirme lo que quieras, pero los datos son esos. Los datos son esos incuestionables. El PP ha ganado, por mayoría absoluta, ya te he dicho, con el 47% de los votos, pero con una ley electoral que les sobrevalora y le da el 53% de los escaños, porque la zona donde votan conservador ya se han preocupado de que la ley superrepresente a ese tipo de ciudades. ¿Desde cuándo está esta ley? El PSOE también ganó con esa misma ley en su momento. Hace cinco o seis legislaturas. Déjame que termine. Y luego, la cuestión, otra cuestión que decís vosotros, es que la gente está ahí... Muy contenta con el PSOE. ...acongojada y tal, por la ley de amnistía, pero si el partido que más ha subido es el Venegá, que ha subido seis o siete diputados, o seis, que son nacionalistas e independientes, y están a favor de la amnistía. Están a favor de la amnistía. Y luego está en disfavor del PSOE la dispersión de la izquierda. Déjame, Antonio. Y una cuestión más, ya por última. Vamos a hablar de eso. Si te voy a dejar más tiempo luego. Solamente una cuestión. Y es que, en mi opinión, el Venegá tenía mejor candidato. O sea, un candidato que tenía más tirón de arrastre que el PSOE. Vale. No, no. Vamos a hablar de lo que acabas de decir. Vamos a... No, voy a preguntar, porque esto es muy importante. Lo que acabas de decir. El PP vuelve a arrasar en Galicia con su quinta mayoría consecutiva. El PSOE se hunde. Diga lo que diga aquí de la ley don... Señor Antonio. Esa es la noticia. La ley don no es. Bueno, sí, pero bueno, que ha cosechado su peor dato electoral del Partido Socialista. Ha fracasado su mar en su estreno en unas autonómicas. Vox no obtiene representación y Podemos por debajo incluso del PACMA. Pero, como bien dice Antonio Illa, sube el nacionalismo. Sube el bloque nacionalista gallego, el Venegá. Ahí me paro. Hoy vamos a hablar de esto con un exministro del Interior aquí en el Braserillo y con alguien que ha sufrido el nacionalismo más extremo. Hemos tenido una entrevista con Jaime Mayor Oreja y con María Sangil que van a poder ver enseguida. El nacionalismo e independentismo gana en Cataluña, ha ascendido, como dice Illa en Galicia, y probablemente Bildu tenga más protagonismo, si no todo el protagonismo, en las próximas elecciones del País Vasco. ¿Cuál es vuestra lectura, empiezo por ti Antonio, sobre este ascenso del nacionalismo? Vamos a ver. En primer lugar, es que el PSOE, yo creo que desde Madrid, sobre todo, más que animar a su candidato, apoyaba al BNG. Es casi así, porque en el PSOE actual, en el PSOE de Pedro Sánchez, poco a poco, y lo estamos viendo, el partido va hacia menos, mientras que su política es la de pactos, o sea, con determinada gente, o sea, que me sume, que me sume, porque yo no voy a ser capaz de ganar, se ha demostrado, la selección, no es capaz de ganar, no es el más votado, en cambio, sí puede gobernar por la suma de otros, entonces, en este caso, su estrategia, claramente no era, votad a mi candidato, no, votad sobre todo, al otro candidato, que si yo le ayudo, podamos terminar con la hegemonía del Partido Popular, es que es así, así de descarado, entonces, claro, mientras que, por el otro lado, hay una cosa muy importante, que es la concentración del voto, o sea, el PP ha recibido todo el voto de la derecha, porque en este caso, los votantes son casi insignificantes, en la otra parte, es la dispersión del voto, y eso es muy importante, pero en estos tiempos, obtener una mayoría absoluta, es muy difícil, Martín Fuertes, porque sube el nacionalismo, sube en Cataluña, podría subir en el Barrio Vasco, y hemos visto que es la segunda fuerza más votada en Galicia. En mi opinión, yo creo que sube, porque fracasa el PSOE, y parte del voto del PSOE se va hacia el BNC, yo estoy convencido de que tanto nacionalismo no hay en Galicia, precisamente, estoy convencido de que es por la decadencia, en este caso, del PSOE. Carlos Bermejo. Sí, es que es un claro caso de aritmética política, puro y dura, son vasos comunicantes, es decir, cuando los votos de la izquierda no van al PSOE, a sus socios, Sumar y Podemos, en clave nacional, cuando los votantes han visto que las alianzas del PSOE, de Podemos, y de Sumar en Madrid no funcionan, cuando ven las barbas de su vecino cortar, pues se trasvasan esos votos al resto de los partidos de su misma ideología, para evitar que las suyas se remojen. La única alternativa del votante de izquierdas en Galicia, que no fuese PSOE, Podemos o Sumar, era el Venegá. Por eso ha subido el Venegá, no porque esté a favor de la amnistía, ni porque sea un partido independentismo, no ha subido el nacionalismo gallego. Es que los votantes de izquierda no tienen otra opción a la que votar que no fuese el Venegá, y claro ejemplo es democracia orensana, es decir, un partido de provincia, de orense, que ha sacado más votos que partidos nacionales como Podemos o como Sumar. Antonio, ¿por qué parece que está en plena efeversencia el nacionalismo en esas tres comunidades? Bueno, es que yo creo que el nacionalismo no está en ninguna comunidad subiendo. el independentismo, mejor dicho, el independentismo no está en ninguna comunidad subiendo. El Venegá no se ha declarado nunca independentista en el sentido de los independientes. Pero ha votado a favor de la amnistía. Bueno, ¿y qué tiene que ver la amnistía? Si la amnistía no tiene nada que ver con el independentismo, sino con la solución del tema político en un territorio determinado. ¿Tú crees que no está subiendo el independentismo? No está subiendo, tanto es así. ¿Crees que Bildu no tendrá un buen resultado en el País Vasco? Yo no puedo jugar a ser profeta, pero mirando hacia atrás, de cuatro años hacia acá el independentismo en Cataluña ha bajado, ha bajado. En Galicia no se tiene sentido el independentismo, se tiene sentido de la izquierda, que es el Venegá, estoy de acuerdo por una vez y sin que sirva de presidente contigo, en ese sentido, creo que lo has explicado muy bien, que no es independentismo, sino un sentido de aglutinar el voto de izquierda en un partido determinado, y no es el pasado. Nacionalista ya no existe, es que es la única manera y lo que hay que preguntarse es quién impulsa ese independentismo, el partido de ellos mismos. ¿Quién lo impulsa? Iba a decir que una de las voces críticas, la única, la de siempre, la voz crítica con mayúsculas en el Partido Socialista Obrero Español está en Castilla-La Mancha, en esta región, es la del único socialista que gobierna con mayoría absoluta, el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, que tras la debacle de su partido y los resultados electorales cosechados en Galicia, ha pedido una reflexión profunda en el PSOE, ya que según Page, solo rectificando, se puede impedir que ese ciclo adverso y hostil de los socialistas se convierta en un ciclón electoral que arrase mucho más. Así lo definió tras las elecciones gallegas el presidente de Castilla-La Mancha. Y lo cierto y verdad es que llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso, muy hostil y que debiera provocar, de hecho, lo provoca en casi todos los sitios, espero que aquí de alguna u otra manera también, provocar una reflexión profunda porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. Es importante que tengamos en cuenta en este país que las comunidades autónomas formamos parte del Estado, que contribuimos o a fortalecerlo o minoritariamente a debilitarlo si quien lo tiene es quien odia al Estado. Por tanto, yo celebro que no hayan podido entrar corrientes en Galicia del ámbito independentista, filoindependentista, rupturista. Es muy importante que podamos jugar todos desde un concepto de inclusión constitucional y estabilidad constitucional. Pues eso ocurrió, esas declaraciones se produjeron al día siguiente de los resultados de Galicia. Page dice que hay que tomar una reflexión, que hay que hacer una profunda reflexión del Partido Ciudadista porque este ciclo que él denomina así puede convertirse en un ciclón que puede arrasar con todo el partido. Hay algunas voces que van saliendo, no mucho, pero sí que... Montero ha dicho que tiene que saber con qué camiseta o qué camiseta lleva. La vicepresidenta Montero ha dicho que uno tiene que saber cuándo su equipo juega cuál es la camiseta que lleva. La camiseta. Montero que ha ganado muchas elecciones ella misma. Tiene que dar muchas elecciones a alguien que ha ganado las cuantas. De la posición de Page que ya sabemos que es unilateral podemos decir. Yo me he preguntado alguna vez si Page tuviera 20 años menos y el hombre hubiera dado un salto a la política nacional porque ahora evidentemente yo considero que no es su hora pero dicho esto pues yo que sé sabemos que es la única persona dentro del partido que discrepa y se atreve un poquito a decir alguna cosa. También claro tiene sus razones porque aquí en la marcha de momento no tiene nadie que le haga sombra pero en todo caso yo creo que en un partido tan tradicional que siempre están diciendo que ya no sé cien y pico años ya de historia yo creo que ya debería haber gente que hubiera salido ya por ahí que no tenga nada que ver. Muchos socialistas dicen que las primarias han hecho mucho daño al PSOE las primarias porque ahora quien decide es la dedocracia de Pedro Sánchez porque ya hemos visto que el amban se movió no sale la foto bueno lo que he dicho al comienzo en esa editorial las comunidades tradicionalmente ciudadanistas como Andalucía Extremadura incluso Aragón no gobiernan la primera reflexión de Pedro Sánchez después el resultado es atribuir a la falta de talla o de categoría de los líderes regionales y territoriales y quien los pone no no pero es que quien los pone donde está Chimo Busch donde está Fernández Vara es que es algo que dice no es posible que se diga eso sobre Paje claro es muy en el sentido que Antonio hablaba ahora yo creo que cuando la ministra Montero dice eso de la camiseta con el símil del fútbol yo creo que la ministra Montero y a su capitán de equipo a Pedro Sánchez además de la camiseta lo que deberían de recordar es en qué terreno juegan en qué campo juegan porque cuando han tenido que jugar en un campo autonómico y regional han perdido y han perdido por goleada es decir Galicia ha puesto el freno al modelo de esa España plurinacional diversa que defiende Pedro Sánchez acuciado por sus socios independentistas Galicia que no tenemos que olvidar que es una nacionalidad histórica ha dicho no pero aquí ha dicho no a lo mismo que ha dicho que no Paje es decir los gallegos han defendido su identidad defienden su lengua defienden su historia como lo ha hecho Paje de los castellanos manchegos pero sin renunciar a su españolidad y es que el gobierno está en contra de todo lo que huela a español por eso esta debacle socialista en las elecciones gallegas es en clave nacional y no solo territorial porque se han dicho no queremos sacar las nacionalidades de España España es parte de Galicia de Cataluña de las Vascongadas de todas las regiones a ver Illán ¿estás de acuerdo en qué hay que hacer en el PSOE como dice Paje bueno fíjate vamos a dejarnos porque no somos quién para decidir lo que tiene que hacer un partido pero yo sí que creo que España necesita un partido socialista fuerte y sobre todo constitucionalista y sobre todo unido y yo creo que el PSOE de Sánchez no el PSOE de los socialistas que hay muchos socialistas que no están nada de acuerdo con Pedro Sánchez evidentemente y los tienen en Castilla-La Mancha y en otras regiones están buscando esa reflexión pero es que parece que no se puede hacer el partido se ha vuelto muy anárquico es que vamos a ver las primarias no dejan esa oportunidad a que haya democracia a que si alguien habla pues no sale la foto Antonio yo creo que es así tú lo conoces muy bien el partido socialista además es que no es así yo creo que no es así que hay que buscar la constitucionalidad y un PSOE fuerte unido y un gran partido está fuerte en España está fuerte está fuerte en España claro con Sumar con Podemos con los independentistas y solo gobierna así es como si me dices a mí que el PP no está fuerte porque en Valencia gobierna con Vox porque en Castilla-León gobierna con Vox porque en Extremadura que no el PSOE dedicamos un programa al PP pero porque dime qué problemas ha tenido esa comunidad para gobernar en Galicia por ejemplo dime qué problemas ha tenido esa comunidad para gobernar en el día a día en Vigo en las ciudades grandes está gobernando el PSOE no pasa ¿sabes cuánto poder territorial ha perdido el PSOE desde que Petro Sánchez es presidente? siete comunidades si eso es hacer las cosas adecuadamente imagínate siete comunidades solo gobiernan se dice pronto pero el PP no gobernaría salvo en una solo gobernaría porque gobierna con Vox en Galicia ha tenido la suerte en Galicia en Andalucía en Madrid de que los gallegos de Extremadura de Extremadura ganó el PSOE que el alcalde Abel Caballero es del PSOE ha ganado ha ganado el VNR el VNR efectivamente tanto el PSOE no ha perdido que los resultados ni los resultados que se ha fastidado la luz de Navidad es que madre mía si era un monstruo si era un monstruo el récord a nivel municipal pero ahora ha perdido pero es que insisto el corriente editorial que ha perdido Pedro Sánchez es que no se conoce otro caso como él Pedro Sánchez ha ganado dos elecciones ¿cómo? no ha perdido y gobierna ahora como está gobernando prácticamente en todas las comunidades de España gobierna gobierna que no fue el más votado en esa última que no fue el más votado gobierna porque el sistema representativo es así porque el PP en Extremadura en el resto sacó más votos que señores vamos a escuchar con el Vox pero es que son números son números los números con el Vox si no no pero dime que problema hay ningún problema porque ¿por qué al PT no le buscas problemas cuando gobierna con Vox y al PSOE le buscas problemas cuando gobierna con otros? pero si es que no tiene problemas pero Antonio dime un problema que tenga en esas comunidades algo que sea noticioso en el día a día si en cambio a nivel central todos son problemas ¿dónde están los problemas a nivel central? si España va mejor que nunca pero bueno vamos a ver si se han tratado de aprobar una ley y Pudemón le hace cada vez la tuerca y los presupuestos veremos si se han aprobado los presupuestos y me preguntas qué problemas hay vamos a escuchar a la soberanía popular que es la calle porque como cada semana las cámaras del Brasil han salido a preguntar a la calle hoy hemos planteado en clave de elecciones gallegas a los ciudadanos qué opinan si han tenido su efecto a nivel nacional estas elecciones si han marcado la política actual si ha sido un cástigo para el PSOE si ha triunfado el PP de Alberto Núñez de Feijóo de Alberto sí de Feijóo porque el de el de señor Rueda Alfonso Rueda ha arrasado y tiene mayoría absoluta pero ha sido también una victoria por ese enclave nacional ha sido también una victoria de Feijóo la calle opina un poco sí porque se juegan mucho los dos entonces a nivel nacional a nivel nacional lo que pasa que los gallegos son muy suyos las han enfocado mucho a nivel nacional más que a nivel más que a nivel regional los ajustes que tienen con Cataluña y con todo esto las enfocan a pero en todos los sitios a las de allí y cualquier problema que haya en cualquier sitio todo lo enfocan a nivel nacional la Pontón esta la he sacado mucho vamos los de izquierda han votado más a la Pontón que al Soye pero que yo no creo que haya sido por la por la amnistía esta está pagando mucho lo que está haciendo en otros sitios de España pagando me refiero a ya sabes el follón que hay con los independentistas con el el pavo este que está en Bélgica en el país vasco con lo que tienen allí leado y está pagando un poco la política que lleva a nivel nacional con esa gente yo creo que se ha quedado más ahí más recogido en lo que es Galicia y para la población de ahí porque no ha tenido mucha repercusión yo creo creo que se va a tener en cuenta para las personas que no estén a favor de que haya ganado ese partido pero respeto a otras cosas o el programa que tenga legislativo cualquier cosa yo creo que no no, no está muy bien el señor Alfonso Urrea se lo merece ha ganado y ya está y hay que respetar las elecciones a nivel nacional posiblemente que el partido le dé un salto bueno Sánchez sabrá lo que hace este hijo es un hombre trabajador y hay que respetarle y ya está han sido una especie de guión para las próximas esperemos a ver qué pasa en Cataluña y luego será esto es el inicio de un cambio ya que se ve muy próximo era como un poco hacer pre-campaña a nivel nacional claro que sí lo que pasa es que esto de las elecciones y los resultados a veces son imprevisibles hasta las grandes empresas de estadística se equivocan y Galicia tiene un arraigo muy profundo en política de derechas con lo cual mucho cambio tendría que haber sido dice que se equivocaban las estadísticas las empresas de demoscopia pero Sigma 2 acertó de pleno dijo que iba a tener 40 entre 39 y 40 tuvo 40 dijo que el peso iba a tener entre 9 y 10 tuvo 9 dijo que sumar 0 y 1 sumar ha tenido 0 y quien sí que se ha equivocado ha sido el CIR de Tezanos bueno esa es la desgracia esa es la desgracia que tenemos de un tío que manipula por cierto en la calle en la calle un momentito en la calle pero hay un malestar en la calle que se manifiesta con los abucheos a Pedro Sánchez cuando visita alguna localidad algún sitio sí Antonio no se salva donde vaya es abucheado pero se le está reprochando por cierto que estuviera cómodo en los Goya mientras debía estar al lado de los familiares de los dos guardias civiles asesinados en Barbate y quien recibe ahora los abucheos en las últimas horas las quejas es el ministro Marlaska que fue recibido esta semana por policías y guardias civiles con abucheos y peticiones de dimisión porque su incompetencia dicen textualmente los miembros de fuerzas de seguridad del estado están costando vidas que tienen sin duda a la calle en contra Bermejo esto de los abucheos y en esta encuesta a toda la gente que hemos encontrado nadie habla tampoco a favor de ni del PSOE ni de sumar ni de la izquierda porque a los resultados nos vamos la izquierda está teniendo muy malos resultados claro fíjate lo que acabas de decir creo que es muy interesante y que además es clave en el análisis de lo que ha pasado en Galicia que les guste o no les guste es lo que está pasando en España con esos abucheos que tú dices y hay un caso especialmente paradigmático que es el de Yolanda Díaz una persona que representaba a uno de los partidos políticos en Galicia que fíjate comenzó con el partido comunista de España y acabó con él se fue a Izquierda Unida y acabó con Izquierda Unida en Galicia se fue a la agrupación galega de izquierdas de Vegas que ni fraga fue capaz de cargarse a Vegas y Yolanda Díaz le hizo desaparecer del mapa político gallego de ahí se fue a Enmareas y acabó con este partido se fue a Podemos y también lo destruyó desde dentro y ahora está con su mar y ha perdido siete puntos estuvo en el BNG es que cuando Habla de los dinosaurios de la política por enlazarlo con lo que tú me estabas preguntando porque por ejemplo Marlaska así ha cumplido el récord del ministro que más tiempo ha estado al frente de su cartera cuando ellos hablan de aquellos políticos que han hecho de la cosa pública su método de vida y términos ya de las puertas giratorias de las colocaciones quizá engañe en clave nacional quizá engañe a los que la hemos visto vestida ya de Chanel y con las gafas de Dior pero a los que la conocen desde que vestía de chándal a esos no los ha conseguido engañar a vuelta luego le voy a pedir a Antonio ya más opiniones pero un momentito Carlos Antonio porque vamos a publicidad y a vuelta de esa publicidad nuestra entrevista estará protagonizada por dos figuras políticas que tuvieron mucha relevancia en el país vasco y que han reflexionado en el braserillo por esa deriva nacionalista o independentista en España y sobre los valores constitucionalistas que según ellos deben primar en nuestra democracia no se lo pierdan enseguida conversamos aquí en el braserillo con el ex ministro Jaime Mayor Oreja y con la destacada ex política en el país vasco María San Gil aquí en el braserillo esta semana hemos conversado en el braserillo con una mujer que para muchos su nombre resuena con valentía con tenacidad natural de la vibrante ciudad de San Sebastián que navegó por los intrincados pasillos del poder que no era solo una política sino para muchos un faro de esperanza en tiempos tumultuosos y que tras la tragedia de su mentor que ya vivió in situ Gregorio Ordoñez víctima de implacable abrazo de ETA se mantuvo imperturbable transformó el dolor en resolución y abogó por el progreso incluso cuando se enfrentaba a la adversidad he tenido el gusto de charlar con María San Gil en la actualidad directora del observatorio de víctimas del terrorismo de la Universidad de San Pablo Oceo y con un hombre que ha ocupado diversos cargos muy destacados en nuestro país fue ministro del interior en una etapa complicada y que más allá de sus responsabilidades siente devoción por los valores europeos y la cultura por ello preside hoy una institución que busca unir esfuerzos para la renovación de una Europa fiel a la dignidad humana y a los valores que dieron forma a nuestra civilización y cultura europea me refiero a Jaime Mayor Oreja de libertad de nacionalismo de independentismo de actualidad y de sus convicciones la de los dos hemos hablado y este es el resultado con María San Gil y con Jaime Mayor Oreja dos figuras de nuestra política que se resisten que no forman hoy un partido político pero que están presentando por toda España los valores de una fundación llamada NEOS libertad tranquilidad trabajo y dignidad eso es lo que pedimos todos en un país ¿no? Bueno y luego nosotros decimos que haya fundamentos cristianos en nuestra sociedad nuestra crisis no es ni política ni económica es una crisis de fundamentos hemos dejado referencias permanentes en nuestra vida hemos dejado de creer y por eso NEOS fundamentalmente es una fundación que trata de poner acento en los fundamentos María ¿estamos viviendo una convulsión política y social en España? Sí yo creo que estamos viviendo un momento político complicado y socialmente llevamos muchos años como dice Jaime desde que hemos dejado de creer hemos sacado a Dios de nuestra vida bueno pues estamos viviendo una convulsión social y un momento político muy muy difícil ¿en una crisis Jaime podemos decir? una crisis social que evidencia muchas cosas por ejemplo porque podríamos enumerar tantas cosas que tienen que ver con la actualidad ahora mismo educación justicia seguridad la gente del campo ¿en qué contexto estamos? En un tránsito de civilización es decir no solo está pasando esto en España está pasando en Europa está pasando en los países americanos la España americana en Estados Unidos vivimos un tránsito la historia son ciclos y estamos en el final de una etapa de Occidente y por eso estamos viviendo el desorden cuando hay transición hay desorden cuando hay transición hay debilidad cuando hay transición hay decadencia vivimos esta etapa una etapa maravillosa pero instalados en la crisis en la decadencia en la debilidad una pregunta para los dos ¿creéis que hay un plan para desestabilizar España? María yo creo que sí porque tenemos a Pedro Sánchez en el gobierno pero voy a dejar que de eso hable Jaime yo lo que tampoco quiero es trasladar a la sociedad esta especie de visión tan pesimista de la realidad que tenemos yo creo que tenemos que ser realistas saber en qué momento político estamos viviendo pero eso no tiene que llevarnos a que nos echemos las manos a la cabeza y a que nos desesperemos al revés esto tiene que ser un acicate para que cada uno de nosotros asuma el protagonismo que tiene en el cambio social que se tiene que producir entonces yo quiero animar a los espectadores a que piensen que bueno que esto se puede revertir pero que depende de todos y de cada uno de nosotros que haya un cambio de actitud personal para que la situación se revierta ¿pero tú sí que piensas Jaime que hay un plan para desestabilizar y además perpetrado hace tiempo? Sí primera reflexión la verdad no te debe inducir nunca al pesimismo la verdad por dura que sea te debe inducir a la acción pero es evidente que España vive un tránsito especial respecto de Occidente respecto de Europa vivimos un tránsito muy singular en el que la mentira ha sustituido al crimen España ha estado determinada por el crimen 50 años desde el asesinato de Carrero Blanco el año 73 de diciembre hace 50 años hemos vivido determinados por el crimen el crimen ha determinado nuestro presente y nuestro futuro hoy vivimos lo que vivimos por el atentado del 2004 cambió el rumbo de España la dirección de España y en un momento determinado cuando dicen algunos que hicieron un proceso de paz fue una negociación política paz daban los terroristas poder les hemos dado a ellos hoy es una transacción paz por poder nos ha instalado una mentira este es el tránsito singular en España que no existe en Europa es un tránsito en que nos ha instalado en la mentira eso es un plan es un proyecto es un proceso que nos mal gobierna no nos gobierna una coalición nos gobierna un proceso un proceso profundo cultural la fundación NEOS de la que sois presidente y vicepresidenta respectivamente busca esa verdad busca la dignidad los valores cristianos sobre todo María ¿por qué nace NEOS? bueno pues porque hay que dar respuesta a una inquietud de una parte importante de la sociedad porque muchos pensamos que hay debates que nos parecen prioritarios y fundamentales que se han aparcado como el debate de la vida la familia la dignidad la persona y entendemos como decía antes que la sociedad civil tiene un papel que jugar quienes estamos en NEOS y quienes fundamos NEOS en su momento no lo hacíamos con voluntad de ocupar un espacio político no estamos en la política pero sí queremos influir en la política y queremos que nuestra voz que nuestras exigencias nuestras reclamaciones esa puesta en valor de los valores del humanismo cristiano estén presentes y bueno pues por eso hicimos NEOS en el que bueno está todo el mundo bienvenido y acogido todo aquel que defienda lo mismo que nosotros ni izquierda ni derecha Jaime NEOS es una plataforma es una fundación es una alternativa cultural también europeísta también europea forjada con unos pilares que tienen que ver con la defensa de la familia de esa verdad que estábamos hablando de la dignidad del individuo de las de las de las personas es decir que y sobre todo bueno también una cosa que nos interesa mucho un pellizquito a los partidos políticos de la derecha por ejemplo para que sean también una alternativa pero unida ¿no? o sea que eso es lo que buscáis bueno nosotros buscamos una alternativa cultural pero la alternativa cultural necesita una alternativa política la alternativa política no se hace compitiendo las siglas que la configuran todos los días lo que necesitan es un marco un marco de entendimiento de acuerdo por eso a nosotros nos gusta cuando se entienden nosotros no entramos en política no estamos en la política pero si les animamos a que hagan una alternativa política España necesita una alternativa no se puede esperar nada de las piezas que hoy configuran ese frente popular que solemos denominarlo así ¿no? el PSOE tiene que perder el frente para que pueda regenerarse pero mientras no cabe esperar nada de él de sumar menos y de ETA y de Esquerra Republicana menos porque ha nacido para romper para la ruptura y entonces es evidente que tiene que haber una alternativa pero tienen que entender la necesidad de la alternativa nosotros únicamente les pedimos y a veces les perturbamos cuando les decimos hay que entenderse más y mejor y ese es nuestro papel pero nosotros fundamentalmente no estamos reitero en la política cotidiana ¿Creéis que uno de los valores más importantes que tiene una sociedad María que es la familia está intentando desterrarse? Sí porque bueno desde el momento que hacen una ley de familias porque todo es familia pues ya nada es familia lo que hay que hacer es destruir la familia tradicional padre, madre abuelos e hijos ese es el modelo que no gusta este frente popular que nos gobierna porque la familia es un adversario y un enemigo a atir porque donde verdaderamente somos personas es en la familia es donde aprendemos el respeto el cariño la educación la responsabilidad es donde aprendes todo y si tú bueno pues consigues desmembrar las familias bueno consigues que las personas al final estén muy huérfanas en todos los aspectos entonces desde NEOS también hacemos mucho hincapié en esa defensa del pilar fundamental de la base de nuestra sociedad que es la familia Jaime NEOS está en contra del aborto de la ley trans tal y como está configurada de la eutanasia todo tiene que ver también con la familia porque la familia evidentemente también lo que quieren es que educar a nuestros hijos bajo la ideología de una nueva educación también pero ley trans eutanasia aborto bueno todas esas leyes significan un poco lo mismo es decir es la expresión de la mentira es decir cuando tú haces que la muerte prevalezca sobre la vida es decir cuando tú legalizas hasta el extremo del aborto tú favoreces la eutanasia bueno estás fundamentalmente enfrentándote a la vida cuando tú tienes un género que sustituya al sexo cuando tú tienes una ley de diversidad familiar que sustituya a la familia cuando tú tienes lo que es la ley del sí es sí tú estás diciendo que lo importante es que cada uno haga lo que quiera es decir que se autodetermine y entonces eso significa que eso es la mentira hay una frase evangélica una sentencia evangélica la verdad os hará libres bueno esto se ha sustituido por otra la libertad os hará verdaderos una falsedad una mentira toda esta legislatura que hemos vivido ha significado un ataque al sentido común a la ciencia y a la antropología cristiana ahora vamos a vivir la segunda etapa que es la balkanización de España una vez que superen la amnistía irán hacia la autodeterminación en fases sucesivas eso significa que ahora vamos a la autodeterminación como un concepto diferenciado del primero pero al final lo mismo es decir que cada comunidad haga lo que quiera lo que le venga en gana España no existe como nación y vamos a autodeterminarnos los que queramos bueno eso es lo que estamos viviendo es un proceso cultural es un proceso que nos lleva al desorden al desorden extremo y por eso hay que hay que diagnosticarlo es decir hay que diagnosticar la enfermedad que tenemos y por qué la gente está parece callada no acomplejada pero anestesiada yo diría Jaime porque también buscáis esa movilidad esa acción esa movilización como decía María sobre todo esto es un un ánimo para la movilización es decir porque porque la mentira anestesia una mentira que sea cómoda siempre anestesia siempre puede sobre una verdad incómoda y entonces lo que estamos es asistiendo un poco impasibles a que nos están cambiando una sociedad por otra y entonces lo único que sucede es que nos sorprendemos nos escandalizamos pero allá cuando se ha producido porque no habíamos hecho el diagnóstico de la enfermedad cuando no hay un diagnóstico de una enfermedad das palos de ciego y ahora estamos dando palos de ciego y eso es lo que hoy está sucediendo muy singularmente en España nos nos asustamos cómo es posible la amnistía pues la amnistía tenía que llegar cómo será posible dentro de poco tiempo que se debata la autodeterminación porque es la lógica de todo un proceso María del San Gil Jaime Mayor Oreja dos grandes figuras que han dejado una huella imborrable espero que sigan dejando esa magnífica huella en la sociedad española impulsores de la Fundación Neos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias pues dos figuras que tuvieron mucha importancia en el País Vasco Jaime Mayor Oreja ex ministro del interior político muy destacado María San Gil que sufrió también el zarpazo de ETA que tuvo que tomar las riendas del Partido Popular en el País Vasco cuando asesinó Chapote de un tiro en la nuca delante de ella precisamente en un bar de San Sebastián Antonio González Jerez muy interesante la verdad que Mayor Oreja no tiene pelos en la lengua los dos ahora impulsan la Fundación Neos que es una fundación cultural muy cristiana que también le preguntaba ¿no? que intenta coser a esa derecha bueno ellos evidentemente tienen sus convicciones políticas las siguen manteniendo pero pedían eso ¿no? bueno ¿qué conclusión sacas? ¿ha hablado Mayor Oreja de balkanización? yo me quedaría con la palabra proceso ¿no? que es lo que también en muchos debates existe ¿no? sobre todo por los acontecimientos políticos últimos en este país jamás un gobierno central ha estado tan cogido de aquella parte por partidos independentistas no nacionalistas ¿no? entonces y lo más grave de todo es que los responsables del gobierno están dispuestos a seguir ese proceso esa senda ¿no? y me parece que bueno en ese sentido es algo que tenemos que estar muy muy alerta ¿no? y lo que decía también de la sociedad posiblemente un poco aletargada anestesiada le preguntaba yo pues también estoy de acuerdo lo que pasa que bueno de momento siempre el momento supremo que tenemos de ir contra eso es cuando llega una votación ¿no? que las próximas serán las europeas por cierto pero sí que es verdad que últimamente la gente ha salido más a la calle están saliendo los agricultores efectivamente esos no están anestesiados efectivamente que en este momento están digamos durmiendo a la entrada de Madrid para mañana irrumpir allí en la capital de España ¿no? pero sí que es verdad que la sociedad se va dando cuenta de determinadas cuestiones y su capacidad de manifestación es cada vez más evidente os pregunto luego también puedes contestar tú Antonio Carlos Martín Fuerte ¿crees como dice el ex ministro mayor Oreja que hay un plan para desestabilizar España con la corriente independentista en Cataluña la posible victoria de Bildu en el País Vasco y el ascenso como antes hemos comentado del BNK en Galicia? yo creo que no hay ningún proceso de balkanización lo que sucede en mi opinión es que el presidente que nos gobierna el gobierno que nos gobierna ahora aquí en España en la nación ha ido dando palos de ciego ha ido dando tumbos en definitiva se llega a esta situación pues porque una cosa mala desemboca en otra mala y otra peor y al final hay no un proceso que sea para desestabilizar sino que por las mismas consecuencias del proceso que han iniciado se produce claro una desestabilización pero yo no creo que lleguemos a una balkanización a mí no me gustaría desde luego verlo ni creo que lo haya es más espero que la sociedad por supuesto no esté dormida evidentemente que estemos despiertos porque la misma forma que los agricultores han levantado ahora y están con sus más y sus menos sus problemas y sus dificultades y sus aciertos y errores están dando la cara y están defendiendo lo suyo si nosotros no defendemos lo nuestro vamos de mal en peor pues yo no es que crea que haya un plan con lo que ha dicho Mayor Oreja me ha llamado muchísima atención una pregunta que tú lo hacías y que él te contestaba afirmando que España se encuentra en un cambio en una transición de ciclos que estamos en un ciclo yo creo que romántico porque se nos ha imperado la idea de que dominan gobiernan los sentimientos frente a la razón una prueba muy anecdótica y superficial pero que hemos tenido hoy mismo ha sido la que se está montando porque se ha muerto un pato en Madrid por la mascletá que Almeida ha invitado a hacer en Madrid Río los sentimientos son los que gobiernan ahora pero en esa época romántica ya sabemos todos cómo acababan los románticos luego tú le preguntabas a Carlos a Mitocayo sobre si existe un plan para desestabilizar España según ha dicho el exministro Mayor Oreja que empezó con ETA hace ya muchos años que luego ha continuado hay un titular bastante duro hablado de Carrero Blanco no, no hay un titular muy duro en varios medios de comunicación no sé si fue en el periódico de Antonio González Jerez en el ABC que él achacaba a lo que está ocurriendo ahora mismo en España que está perfectamente estaba perfectamente preparado configurado y que el capitán de esa nave es ETA no se cortó un pelo Mayor Oreja en este aspecto no es que lo diga Mayor Oreja en cuanto a que si hay un plan para desestabilizar España y los motivos son muy extensos muy profundos y necesitaríamos un programa para hablar de ellos y por lo tanto no me voy a extender pero que hay un plan para desestabilizar España no solo lo dice un exministro del interior sino que lo dice el MI6 británico el FBI de Estados Unidos la NSA y todos los partidos políticos y los geostrategas internacionales ayer mismo escuchaba al coronel Pedro Baños hablar precisamente sobre este plan lo que tenemos que saber y Putin anda también ahí enredando bueno creo que siempre nos enseñan como en el país de las maravillas al conejo que se mete en la madriguera pero cuando nos metemos en la madriguera allí dentro hay todo un mundo el conejo que es Putin no es el que verdaderamente ha excavado esa madriguera pero tendríamos que pensar cómo hemos llegado hasta aquí cuál es la dimensión internacional de ese plan y qué puede ocurrir Mayor Oreja ha citado el atentado de Carrero Blanco un atentado sobre el que se proyecta la sombra de la CIA podríamos hablar mucho más de este tema han reivindicado ahora la figura de ZP pues quizás con Zapatero comenzó todo esto y bueno hay muchos datos que como te digo podríamos hablar acerca de ese plan para desestabilizar España y los motivos geoestratégicos que han elegido a España para ello pero sí yo estoy complejido de que sí que lo hay Antonio Illán dice que no seguro pues es que el catastrofismo este que dibujáis sin argumento alguno pues me da para una reflexión profunda y para 18 tesis doctorales yo estoy de acuerdo con Mayor Oreja en que estamos en un proceso y el proceso no es de desestabilizar España sino que el proceso es de normalizar España aunando a los territorios hubo un proceso de negociación con ETA al que se llegó a tener la paz que hay hoy en Euskadi es decir que el proceso entonces no es que fuera malo habrá sido bueno porque tenemos paz en toda España porque se acabó con el terrorismo al final de un proceso y estamos en un proceso de normalización territorial que lo está llevando el gobierno el PSOE con Cataluña con España y con Cataluña ¿no ha dicho desmembrar? no, no no he dicho desmembrar porque precisamente lo que lo que se está limando es es las suturas para que salga más fácilmente pero de verdad que Antonio ha dicho aunar en serio el proceso de normalización está en marcha y acabará cuando la amnistía y ya haga tres o cuatro los amnistías a los que hagan falta a los mil y pico que hay dentro de los procesos legislativos y ya lo veréis Antonio González Antonio hombre es que ha dicho la palabra aunar cuando yo creo que debería haber dicho desmembrar es que de verdad que no sé precisamente todo hasta el más digamos desinteresado por la política sabe lo que está ocurriendo en determinados territorios o sea que tú ves a Puigdemont y a RC queriendo ser más españolistas que nadie la política de aunar territorios pero no es Puigdemont Puigdemont es una mota en este universo pero una mota en un ojo ajeno que hace daño que se caerá no te preocupes de verdad o sea Antonio primero que la ironía en este caso se ha cogido por los telespectadores lo grave es que tenemos muy poquito tiempo venga si si puedes puedes hablar Carlos lo grave no es la ironía es que creo que Antonio lo ha dicho sin ironía es decir Antonio absolutamente en serio creo que el proceso de normalización va sin paracaídas que está que está encabezando el PSOE como tú has dicho y no el gobierno o si el gobierno que ha sufrido una socialización o un no sé cómo sería cómo sería la palabra adecuada el gobierno es el PSOE en su mayoría el PSOE con los independentistas con sumar con antes podemos etcétera pero si tú quieres equiparar el proceso de normalización que se llama pacificación del país vasco con lo que se está llevando a cabo ahora en Cataluña estás muy equivocado porque ETA no la acabaron en los despachos los políticos señores va a haber elecciones Antonio González Jerez anticipadas porque tenemos las del 6 de junio europeas que esas sí que van a ser de carácter nacional pero crees que adelantará ya se está hablando por muchos en muchos frentes políticos que no va que no va a terminar la legislatura hasta que acaba de comenzar yo no tengo ni idea no quiero ser un adivino ni ser un presuntuoso sabiendo que sé cosas que no sé y además como buen atlético aquello del partido a partido pues no tengo que aplicar crees que no se van a adelantar las elecciones es que yo creo que hay también es cierto que hay argumentos o episodios venideros que están por llegar valga la redundancia que podrían a lo mejor anticipar unas elecciones crees tú Carlos Martín Fuertes que los comicios europeos del 9 de junio creo que he dicho 6 o esperamos a las europeas antes de las europeas yo a las europeas no opino porque no tengo pero sí que sí que creo que va a haber debería de haber entiendo que va a haber elecciones que va a adelantar Pedro Sánchez las elecciones yo pienso que sí porque si no no sé entramos en una dinámica como hizo Antonio Llan de esto decir es que que no se van a votar los presupuestos quizás ya 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 pero es que las mismas las mismas circunstancias no pasa nada no pasa nada es que no hay cuatro años sin presupuestos no hay problema no hay problema es que yo creo que hay hay cosas perdonad el lenguaje pero es que vamos a ver hay cosas que se lo explican a un niño de 14 o 15 años ya y dice pero esto es una broma lo que está pasando o es mentira entonces que hay cosas que son de perro grullo no es cuestión de un partido o de otro ser de derecha o de izquierda es de sentido común y aquí el sentido común se ha ausentado ya hace un huevo de tiempo ya del gobierno a ver Antonio ¿crees que habrá adelanto de elecciones? yo creo que en justicia no voy a decir vale pero en política nunca sabes lo que te deparan los hechos que ocurran la legislatura de Bermejo está muy apretadita ahora lo que es que la republicana dice que ya veremos a ver con los presupuestos que es que pende todo de un hilo pende todo de un pacto pende todo de unas negociaciones y de unas exigencias creo que no pende de nada porque los presupuestos se pueden prorrogar y puede estar durante casi toda la legislatura sin presupuestos es verdad que necesita los votos de Junts y que están condicionados a una ley de amnistía que en el peor de los casos es el menor de los problemas de Pedro Sánchez ahora mismo Pilar Alegría portavoz del gobierno que por cierto ha salido dos días después de las elecciones porque fue otra persona la que contestó otra portavoz del gobierno la que más o menos estuvo dando explicaciones de lo que había pasado en las elecciones gallegas desde Ferraz bueno pues desde la Moncloa la portavoz del gobierno la ministra portavoz del gobierno ha atacado a Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid por los fallecimientos en la famosa residencia de ancianos de Arabaca Ayuso ha titulado Alegría de Inhumana por acusarla de abandonar las residencias y el gobierno de Sánchez ha empezado ahora mismo una política de ataque contra Ayuso por las muertes de una residencia que por cierto fue un accidente porque fue un cargador de móvil el que estaba y han fallecido tres personas esto es como por ejemplo si alguien tiene un accidente en una carretera de Madrid y le echa la culpa del accidente a la presidenta de la Comunidad de Madrid no sé no sé cómo va a terminar este asunto o si se ha querido Antonio desviar un poco la atención de todo lo que está pasando pero el PSOE aquí hombre le ha atacado a la yugular Ayuso culpándole de la muerte que Ayuso es presa habitual desde el gobierno central o sea que cuando la acusen a otro sitio no se queda no está callada que ella acusa de todo de todo lo que ha habido seguro que te tuvieras callado si te culpabilizan de esto por ser del PSOE dijo Ayuso que la culpa Antonio si fueras asesor de Ayuso en este caso concreto ¿qué consejo darías? es que no conozco la noticia que se estuviera callada la noticia en que Pilar Alegría ha acusado a Ayuso de tener la culpa por los fallecimientos en la presidencia de la presidencia de la presidencia la noticia es que el PSOE ya ha perdido la sensibilidad hasta con los fallecidos con la intención de mercantilear ya les da igual bueno señores el secreto de Ayuso lo apreció mucho alto pues hasta aquí este repaso a la actualidad nacional hoy con la vista puesta en los resultados de las elecciones gallegas y a ustedes emplazarles para que sigan con nosotros aquí en el Braserillo en el grupo Cadena Media a vuelta de publicidad ponemos el foco en los asuntos que son actualidad más cerca en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo y como siempre con un invitado de la política regional visita hoy nuestro programa se sienta a la mesa Alberto Hernández secretario de comunicación de la ejecutiva provincial del PSOE en la provincia de Toledo enseguida aquí en el Braserillo recta final hasta el filo de la medianoche aquí en el Braserillo en el grupo Cadena Media hoy con Antonio González Jerez con Antonio Yán con Carlos Martín Fuertes y con Carlos Bermejo con los Antonios con los Carlos y se sienta a la mesa como es habitual en este bloque en la recta final de nuestro programa uno de los representantes políticos que invitamos para que nos cuenten sus reflexiones sus acciones las de sus partidos en el ámbito regional provincial y local esta semana tenemos el gusto de recibir no es la primera vez al secretario de comunicación de la ejecutiva provincial del PSOE en la provincia de Toledo Alberto Hernández bienvenido Alberto al Braserillo buenas noches una vez más un placer estar aquí nuevamente igualmente bueno hemos hablado extensamente en nuestro espacio de las selecciones gallegas de los resultados que no han favorecido nada a tu partido también me gustaría tener tu pequeña reflexión si te parece si pues nada antes de empezar quiero solidarizarme con los agricultores que hoy se han manifestado para para reivindicar unos precios más justos y una competitividad mucho mejor y quiero solidarizarme con ellos que hoy sí lo han hecho de manera legal con las asociaciones agrarias y como podemos ver pues nada todo mi apoyo y del partido socialista la provincia y en Castilla-La Mancha que estamos con ellos ayer pudimos ver como el presidente paró para hablar frente a los que huyen Emiliano Tiende Puentes el presidente Paje se une a hablar con ellos para buscar soluciones y reivindicar lo que piden al final las instituciones donde hay que hacerlo no como el partido popular aquí del señor Núñez que se dedica a plantear más demagogia más bulos y le pedimos que sea coherente con ellos que es lo que hace falta en estos tiempos donde están pasándolo o no muy bien y sobre Galicia no hablamos sobre Galicia hay que hablar claramente hay que dejarlo muy claro el partido socialista tiene que abrir un debate una reflexión para analizar lo que ha pasado porque es verdad que el músculo del partido socialista está en los ayuntamientos en las comunidades autónomas que es lo más cercano que tenemos y cuando vemos que el partido socialista pierde ese poder autonómico y ese poder municipalista que es el que nos hace poder ayudar a los ciudadanos en primera línea ahí tenemos que abrir un debate y una reflexión constructiva una crítica constructiva para poder solucionar y abrir el que está pasando porque creo que es lo mejor que se puede hacer como además ayer también dejó claro en su declaración es el presidente Paje ¿te reafirmas lo que ha dicho García Paje que las hemos escuchado antes que hay que hacer una profunda reflexión en el partido que este ciclo que está atravesando con malos resultados que se cosechan territorialmente pues que no se convierta en un ciclo eso es hay que hacerlo así hay que abrir un debate reflexivo para ver qué está pasando para mejorar porque solamente los socialistas podemos cambiar la vida de la gente desde las instituciones al final no podemos conformarnos con resultados como el que obtuvimos en Galicia o en otros sitios porque como vemos a diferencia de esos resultados en Castilla-La Mancha la mayoría absoluta nos permite seguir prestando los mejores servicios sanitarios los mejores servicios sociales de toda España bueno centrándonos ya en los temas más cercanos los que también interesan a nuestra audiencia que son de calado más doméstico y antes de que nuestros colaboradores los cuatro nuestra terna de tertulianos le planteen a Alberto sus inquietudes hay dos temas que son noticia que te planteo en principio las tres fuerzas políticas representadas en las cortes de Castilla-La Mancha PSOE Partido Popular y Vox han concedido bueno han coincidido mejor dicho y han concedido al consenso un tiempo y han dicho que en Castilla-La Mancha tenemos a una región infrafinanciada o sea me gustaría saber a juicio del PSOE que gobierna en esta región en líneas generales cuál sería el modelo ideal de financiación y también te lo pregunto a ti desde tu condición de teniente alcalde de una administración local como es el Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago ¿están los pueblos de Castilla-La Mancha aunque tengan también recursos propios infrafinanciados es decir conjunto territorial de Castilla-La Mancha el conjunto territorial de Castilla-La Mancha si considero que está infrafinanciado y al final cuando hablan de esta infrafinanciación entre otras otras comunidades autónomas como puede ser Andalucía Murcia Valencia Madrid hay que dejar claro que coincidimos en que estamos infrafinanciadas pero de diferente manera aquí por la dispersión de población que tenemos nos sentimos infrafinanciados porque tenemos que prestar unos servicios que igualen al que vive en un pueblo de 50 habitantes en la provincia de Cuenca con el que vive en Gran Vía porque aquí tenemos más de 1.100 consultorios médicos y más de 230 perdón más de 1.100 consultorios locales y más de 230 centros de salud lo que hace que los ciudadanos que viven en una pequeña población tengan la igualdad de oportunidades que el que vive en la Gran Vía madrileña donde hay uno además pero hay que dejar claro que la financiación el coste de estos servicios públicos que prestamos son costes mucho mayores cuando hay que prestarlos a una población dispersa como es el caso de una tierra como Castilla-La Mancha que tiene más de 80 kilómetros cuadrados una tierra amplia pues en eso es lo que estamos en que necesitamos una financiación justa para poder prestar los mejores servicios y ese esfuerzo que aquí se está haciendo son con fondos propios que está poniendo la mesa el gobierno de Paje y hay que ponerlo en valor y el Estado tiene que prestar una financiación que nos permita ir más desahogados para igualar a la población a quien vive en un pequeño pueblo reitero como al que vive en una gran ciudad esa es la clave y además la política más igualitaria que califica y determina a este país pues si ya González Jerez Martín Fuerte luego vamos a hablar de atención primaria porque ha habido una noticia también esta semana que con orgullo ha anunciado luego le vamos a escuchar al presidente de Castilla-La Mancha que dice que la atención primaria en Castilla-La Mancha es muy solvente porque tiene el mayor número de profesionales en comparación con todo el territorio nacional empiezo por ti Bermejo una pregunta a lo mismo otro que por favor a mi me gustaría gracias a mi me gustaría decirle que de alguna manera podían cambiar el chip de somos los primeros somos los mejores somos tal y realmente ir a la realidad es decir que no somos los primeros en Casillas somos los primeros casi en echar mentiras y decir falacias propagar falacias hay dos cosas que me voy a fijar una de ellas cuando una persona por ejemplo de Guadalajara ya sé que las competencias de sanidad están transferidas y todo eso pero de alguna manera debe ser un poco el sentido común y entiendo que una persona que viene de Guadalajara y se levanta a las 5 de la mañana para ir al caza de San Juan es una barbaridad cuando el hombre se puede ir a Madrid perfectamente y esas cosas tenían que funcionar de otra manera pero voy a otra cosa también cuántos chavales vamos gente son chavales jóvenes chicos y chicas hacen el MIR vienen aquí en España se quedan aquí en Toledo en Talavera donde sean y luego después cuando se especializan se marchan y ahí queda el tema no somos capaces de sujetarlos aquí es decir se van luego algunos son extranjeros se van a otros países con lo cual en sus países se establecen perfectamente es decir que no somos capaces de sujetarlos y ahí probablemente la política está fallando en ese sentido porque se van varias preguntas en el tema que me dice sanitario en Castilla-La Mancha hay que poner en valor que no somos los últimos que somos una tierra que se ha ido superando cada año desde el estatuto de autonomía una región que ha ganado población desde que el presidente Paje es presidente en 40.000 personas una región que presta los mejores servicios a pesar de lo que hablábamos antes que es la infrafinanciación que estamos sufriendo una región que invierte 1.913 euros por persona en ámbito sanitario frente a los 1.468 que invierte la comunidad de Madrid una región que tiene más de 10.000 sanitarios desde que gobierna el presidente Paje frente a los 5.000 sanitarios que ha perdido la comunidad de Madrid y una región que invierte más de 1.500 millones de euros en sanidad desde que Paje es presidente frente a los 55 millones de euros que ha dejado invertir la sanidad andaluza en tan solo un año esa es la diferencia y eso es lo que estamos apostando en Castilla-La Mancha tenemos más de 38.000 sanitarios es la cifra más alta de la historia de nuestra región estamos acabando los hospitales de todas las provincias estamos el hospital de Toledo se ha abierto hace poco tras los parones que hizo el partido popular de Cospedal y Paco Núñez que fulminó la sanidad de esta región y la gente lo sabe muy bien en Castilla-La Mancha estamos haciendo un esfuerzo impresionante para prestar los mejores servicios sanitarios a toda la ciudadanía recuerdo como en mi pueblo el gobierno de Cospedal quitó media plaza de médico y el gobierno de Paje no solo la sustituyó y la puso puso los dos médicos que nos correspondían sino que el centro médico tiene los mejores servicios porque está renovado y hubo una reforma importante y esa es la diferencia frente a los que cierran hospitales y privatizaban a los que abrimos y a los que apostamos por la sanidad pública porque solo la sanidad pública es capaz de igualar a la ciudadanía Antonio González Jerez te escucha Alberto Hernández yo quisiera hacer una pregunta de tipo político porque hemos hablado antes de la cuestión de una valoración de los resultados en Galicia y la necesidad de ser más crítico pero yo le quería preguntar a Alberto cómo se siente desde una comunidad cuando ve que en este caso el primer espada político como es Emiliano García Page es el constante pepito grillo de la política respecto al gobierno actual que comanda el Partido Socialista también ¿te sientes cómodo? ¿con quién estás de acuerdo? ¿cómo lo puedes definir? Yo creo que personalmente tanto yo como la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha nos sentimos cómodos con las palabras del presidente Page que es una crítica constructiva una crítica a un partido y a una idea a un proyecto socialdemócrata que solamente puede aplicar las políticas gobernando el tema es que cuando no gobernamos cuando tenemos malos resultados y perdemos el poder institucional es cuando no podemos aplicar las mejoras en sanidad en servicios sociales en dependencia es la única manera que tenemos los socialistas para aplicar la política a la gente de nuestra tierra y para nosotros está claro que antes que el Partido Socialista antes que cualquier Chile y que cualquier ideología está Castilla-La Mancha y está España y por eso la crítica es constructiva porque necesitamos reflexionar cuando hay malos resultados esto que dicen unos y otros al final lo que se está diciendo es que tenemos muchas cosas por las que sentirnos orgullosos incluso la política nacional tenemos políticas muy buenas que no tenemos que estar cediendo a peticiones de gente que no quiere que al final quieren el egoísmo porque el independentismo bajo mi punto de vista es egoísmo y al final nos desiguala y la base de este país es la igualdad entre todos y todas las mejoras y el bienestar por eso en Castilla-La Mancha defendemos tanto la financiación como para poder prestar unos servicios pioneros como hacemos en esta tierra y creo que el presidente Paje defiende esos valores y estoy muy de acuerdo ¿sabes que algún ministro que otro cuestiona lo que dice Milano García Paje personalmente como al final es su opinión pero a mí yo me quedo con con el resultado electoral de las elecciones del año pasado que Paje tiene una mayoría absoluta clara el único el único socialista que tiene una mayoría absoluta en una región como Castilla-La Mancha y creo que por algo es que no es fruto de la casualidad sino fruto de un trabajo inmenso del presidente y de equipos que se dejan la piel por esta tierra y por los problemas de todos los pueblos y de nuestra región me gustaría preguntarle a Alberto o hacerle algunas matizaciones a su intervención que entiendo que está muy preparada pero que me sigue sonando Alberto y con todo el respeto muy argumentario te he dicho que el PSOE solo puede aplicar sus medidas cuando gobierna ¿y cómo lo hace el PP? pues igual cuando gobiernan pueden aplicar sus medidas acerca de la sanidad ha comentado que solo la sanidad pública iguala a la ciudadanía bueno lo que iguala a la ciudadanía es el sentido de la equidad es decir tú dices en un tienen que tener los mismos derechos los vecinos de un pueblo de 50 habitantes de Castilla-La Mancha que los de Gran Vía de Madrid pues es que los de Gran Vía de Madrid pagan el triple de impuestos que los de un pueblo de 50 habitantes de Castilla-La Mancha en IBI el impuesto de tracción mecánica la basura el agua etcétera etcétera por lo tanto si aplicamos el concepto de equidad no existiría esa igualdad que tú estás proponiendo porque a pagar más se supone que tienes que tener más que es lo que también proponéis ¿no? y luego por último pues me ha llamado la atención que has hecho una buena semblanza del papel que desde el Partido Socialista y Emiliano García Page hacen de escucha activa ¿no? habéis comentado que escuchan a los agentes sociales a los sindicatos en cada uno de los sectores al agrario con el caso de los agricultores y los ganaderos de estas manifestaciones a los sindicatos médicos etcétera y sobre todo que trasladáis servís de vehículo conductor de sus reivindicaciones al gobierno de España y también como no a Europa entonces Alberto ¿por qué se siguen manifestando por tercera semana consecutiva los agricultores y los granaderos en las carreteras españolas? si lo hacéis también escucháis también trasladáis sus propuestas al gobierno y a Europa ¿qué es lo que está fallando para que no se solucione su problema? bueno pues para ir empezando con la contestación a la pregunta en tema de impuestos como me dices los impuestos como Libi los marcan los ayuntamientos y casualmente Madrid es el ayuntamiento el señor Almeida es el ayuntamiento y la señora Ayuso es la comunidad que más presumen de bajar impuestos si tienen una presión fiscal triple que la de un pueblo de Castilla-La Mancha es que en Madrid están obligando a los madrileños a pagar muchos más impuestos que en nuestra región que como bien sabemos con la ley de despoblación hay unas bonificaciones fiscales muy buenas para la gente que vive en esta tierra y su fruto se está dando que hemos ganado 12.000 habitantes en tan solo un año y 40.000 desde que Paj es presidente por eso me gustaría matizar que cuando se vende que la bajada de impuestos está en Madrid no es real y además me lo has dejado muy claro que pagan el triple que en Castilla-La Mancha pero si es verdad que aquí estamos para cumplir la constitución que deja muy claro que hay que igualar a todos los ciudadanos vivan donde vivan a tener acceso a los mejores servicios públicos y respecto a los agricultores vuelvo a decir que nos preocupamos por ellos pero con hechos con medidas hoy 34 millones para más de 3.000 agricultores de nuestra región con una paz que ha visto como aumenta respecto a lo que el Partido Popular daba que cortó cortó alas y cortó todo a los agricultores tanto de esta tierra como de España nunca nunca ha hecho nadie tanto daño a la agricultura y a los agricultores de este país como el Partido Popular con sus políticas y respecto a lo de que el PP gobierna y aplica sus políticas igual que el PSOE como digo es lógico que quien gobierna aplica sus políticas pero muy diferente aplicar políticas cuando está el Partido Popular como pasó en Castilla-La Mancha porque no somos iguales los que construimos frente a los que destruyen y aquí en esta tierra lo sabemos muy bien de primera mano Antonio Iyan Pues como en la mesa hay dos docentes que Carlos es maestro y yo también fui docente en su momento recordará a Carlos y le voy a preguntar a Alberto que con Barreda y Valverde tuvimos la mejor ley de educación de España se puede decir que llegamos a unos niveles altísimos en recursos educativos para esta región después vino el parón y el recorte de Cospedal y yo le preguntaría a Alberto porque no lo sé él está en primera línea política y yo ya estoy jubilado ¿hasta dónde se está llegando con los gobiernos de Paje en recuperar aquella altura de ley educativa que tuvimos no sólo como corpus legislativo sino como financiación en materia de educación en Castilla-La Mancha sufrimos muchísimo y estamos devolviendo la dignidad al sector a los estudiantes a la Universidad de Castilla-La Mancha con políticas reales con datos pero lo más importante de los datos es lo que hay detrás de ellos que son personas son docentes y es garantía de igualar en educación a toda la ciudadanía de esta tierra recuerdo que en el año 2015 3.125 euros de presupuesto por alumno en Castilla-La Mancha frente a los 7.400 euros de inversión por alumno en el año 2024 en el presente para la Universidad Pública de Castilla-La Mancha el Partido Popular presupuestaba 98 millones de euros frente a los 305 que presupuesta el gobierno del presidente Paje y respecto al número de profesores docentes 26.605 con María Dolores de Cospedal frente a los 33.072 en el año 2024 creo que son datos que como vuelvo a decir detrás de estos datos hay muchas personas hay muchas mejoras y que queda mucho por hacer y vamos a seguir haciéndolo pero solo desde las políticas moderadas y progresistas en esta tierra se puede seguir evolucionando para dar una educación pública de calidad a todas y a todos en esta tierra vamos a dar más datos para terminar volvemos a la a la atención primaria ahora te dejo Antonio una última pregunta tenemos muy poquito tiempo ya el presidente Castilla-La Mancha Paje ha destacado esta semana que nuestra región es una referencia como antes decía Nacional en atención primaria que es la región con el mayor número de profesionales de atención primaria de la historia la región dispone actualmente del mayor número de profesionales según García Paje con 7.542 por ese compromiso para el impulso que también dice Alberto Hernández y desarrollo de la mejora en Castilla-La Mancha en muchos ámbitos y en este ámbito de la salud y de la sanidad y ha mostrado además su orgullo esta semana lo ha hecho de esta manera escuchen Castilla-La Mancha es una referencia nacional en atención primaria y no es fácil tenemos los mismos problemas que el resto para encontrar profesionales tenemos una red muy extensa aquí cuesta mucho aplicar la sanidad y extenderla a todo el territorio porque somos poca población en comparación con el territorio que ocupamos y esto sinceramente nos tiene que llenar de orgullo lo importante pasado un año es que hemos cumplido el tener una región con estabilidad con capacidad de escucha el que el gobierno tenga mayoría no significa que lo sepa todo ni que lo haga todo bien significa básicamente que podemos conducir la nave pero en la nave tenemos que ir todos por eso el acuerdo con el sindicato al que le estoy agradecido por su disposición y con el conjunto de la comunidad sanitaria nos permite decir que este año ha sido un año bien aprovechado porque además sabemos que del funcionamiento bueno o malo de la primaria depende que funcione bien o mal todo el sistema se trata de intentar que la gente no necesite ir a un hospital y cuanto más lo conseguimos mejor funcionan los hospitales para aquellos que sí que lo necesitan pues el presidente tu presidente y el de los castellos manchegos que alardea de esos buenos datos de la atención primaria que la colocan como en cuanto a número de profesionales sanitarios a la cabeza en España sí en cuanto a número de profesionales sanitarios por habitante estamos a la cabeza en España y además hay que resaltar en este ámbito que el 25% del presupuesto sanitario de la región va a atención primaria lo que es un dato muy importante que prima la atención a la cercanía de la gente de nuestros pueblos y de nuestras ciudades con más de 7.542 profesionales sanitarios en atención primaria de los que ellos 2.516 exactamente son de medicina de familia lo que hace prestar un buen servicio a la gente de nuestros pueblos como vuelvo a decir porque apostar en la sanidad pública es lo más importante que tiene este gobierno y aparte de todo cuando apuestas por la atención primaria la primera toma de contacto con el paciente cuando tiene un problema evita el colapso de los hospitales y esa labor que nace aquí como dice el presidente en la nave tenemos que ir todos desde el fruto del consenso con la asociación y el sindicato de médicos de Castilla-La Mancha y esto hay que resaltar porque desde el acuerdo y el consenso siempre vamos a ir mejor que en solitario a pesar de una amplia mayoría absoluta como tenemos en Castilla-La Mancha tenemos muy poquito tiempo y una rodilla para todos pero primero al margen de los servicios públicos es muy importante una sociedad prospera si crea riqueza y hablamos de crear empleo y crear empresas ¿no? en ese sentido que crees que el gobierno de Castilla-La Mancha está aprovechando la oportunidad que plantea esta faceta ¿no? la creación de riqueza y otra de partido es obvio que las últimas elecciones autónomas y municipales el PSOE perdió bastante poder institucional ¿cómo se está recuperando? ¿cómo se entó esto? ¿qué va a hacer para poder recuperarse? para recuperar el poder institucional perdido en muchos ayuntamientos lo vamos a hacer devolviendo a la gente trabajo trabajo y más trabajo desde este caso Castilla-La Mancha desde la oposición donde estamos con trabajo lealtad y mucha honestidad porque tenemos grandes personas al frente de los partidos en oposición que no perdieron las elecciones sino que ganaron como es el caso de Talavera la reina ganaron las elecciones pero los pactos del Partido Popular y Vox o Toledo han llegado a los gobiernos municipales pero bueno como aquí otros rijos aquí respetamos el juego democrático a diferencia de otros pero es lo que es lo que elige la gente y es lo que tenemos que respetar y trabajar para dar la vuelta a estos datos pero respecto a la riqueza en Castilla-La Mancha tengo que recordar que hemos crecido un 28% en empresas que han venido de fuera y en datos de empleo hemos bajado la tasa de paro a la mitad desde que el presidente Paje lo es respecto a la época del Partido Popular y tenemos por primera vez más de 900.000 personas trabajando que es un dato importantísimo porque como bien dice al final con gente trabajando con más de 900.000 personas bajando la tasa de paro y aumentando la inversión en la región es como esta región va a prosperar y lo estamos viendo año tras año en los datos el otro día el BBVA nos ponía casi pioneras en crecimiento y vamos a crear más de 40.000 empleos en los próximos dos años y todos los indicadores son positivos porque detrás hay un trabajo muy importante por parte de la consejería y del presidente en esta tierra pues Alberto Hernández secretario de comunicación del Partido Socialista en la provincia de Toledo muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias nuevamente un placer estar aquí Alberto de verdad siempre invitamos a los partidos que tienen representación en las cortes de Castilla-La Mancha hoy se nos va el tiempo se han quedado muchas preguntas de Bermejo de Carlos Martín Fuertes tendremos ahora te lo agradezco ahora ahora fuera ahora fuera te agradezco mucho Alberto que hayas estado con nosotros un placer muchas gracias muchas gracias don Antonio Guillán ahí lo dejo profesor con sus reflexiones seguimos yo creo que no no que nos vamos nos vamos que le dejo con sus reflexiones para que usted vaya apuntando y nos las dejo otra vez gracias por haber estado con nosotros un placer igual te deseo Carlos muchas gracias Carlos Martín Fuertes un placer tenerte aquí Antonio González Jerez le seguimos en ABC y a todos ustedes pues gracias también por compartir con nosotros por estar aquí en este braserio de la actualidad donde nos hemos enterado de lo que pasa en España y donde hemos estado también más cerca de las cosas de nuestra comunidad gracias a los cuatro tertulianos por haber estado con nosotros y a ustedes invitarles de nuevo a compartir este braserillo la semana que viene aquí en su televisión de cercanía en el grupo Cadena Media hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices que les haya un